Rubén, te cuento un poco. Nuestra actividad comenzó el primer fin de semana de marzo con el campeonato argentino y provincial de Enduro, con un éxito terrible, más de 280 motos ahí en la ciudad de Villa Carlos Paz. La verdad que fue un gran evento y bueno, fue el único evento que pudimos hacer. Después ya empezó el parate esto de la pandemia, así que bueno, estamos con todos los pilotos abocados a esto. Están todos en su casa, todo el mundo ha hecho un cartelito, alguna cosa, donde le indica a los otros pilotos que hay que quedarse en casa, hay que desarmar las motos, hay que alistarlas, hay que hacerle los service, pero todo quedarnos en casa. Así que bueno, estas son más o menos las perspectivas que tenemos ahora y estamos viendo un comienzo que me parece que va a ser medio lejano para la actividad nuestra, así que yo calculo que a partir de junio recién vamos a poder arrancar bien con los eventos alegre y libre, como es toda la disciplina del motociclismo. Así que te agradezco el llamado, siempre estás con vos, vos sos el único y no para en esto, así que bueno, te deseamos muchos éxitos y un abrazo grande para todos.